¡Va a ver partida! ¡Sea la partida! Con la velocidad del internet del grupo TV Cable, es muy pareja por fuera, Macro al centro, gracias Totales y por dentro Forti y Dejer salen a pelear la delantera en el cuarto lugar, pisando el tercero Crepúsculo enseguida Lagar a seis cuerpos en el último lugar, Pinturero, faltan para la meta a mil metros gracias Totales adelante con medio cuerpo de ventaja, Forti y Dejer viene en el segundo lugar tercero corre Macro a cinco cuerpos, a siete Crepúsculo por dentro, por fuera Pinturero trata de mejorar en el último lugar Lagar a cabeza de Crepúsculo, faltan 700 para la meta, gracias Totales adelante cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, Forti y Dejer viene en el segundo lugar tercero Macro a seis cuerpos, a siete corre Pinturero, a siete y medio por dentro Crepúsculo en el último lugar a nueve Lagar, faltan 450 para la meta, gracias Totales adelante a uno acercándose Forti y Dejer, girando la última curva, gracias Totales adelante Forti y Dejer por fuera un cuerpo, tercero más abierto Macro, por dentro Crepúsculo faltan 220, al centro Forti y Dejer, por fuera amenaza Macro, faltan 150 Forti y Dejer, Macro por fuera cabeza, Macro por fuera por dentro Forti y Dejer, faltan 50, Macro adelante, por dentro Forti y Dejer Forti y Dejer medio cuerpo, ganó Forti, Dejer, Macro Crepúsculo gracias Totales, Lagar Pinturero y así llegaron